7 de la noche con 51 minutos y dos sujetos fueron intervenidos, esto pues ocurrió en la urbanización Santa María, fueron intervenidos específicamente por la policía en esta urbanización ya mencionada. Los hombres estaban portando un arma de fuego que estaba abastecida, ellos querían intentar, ya estaban a punto de intentar pues asaltos en esta zona. Cayeron en manos de la policía cuando intentaban escapar de su presencia, dos sujetos fueron reducidos en la calle Caguide de la urbanización Santa María, pues su actitud despertó las sospechas de las águilas negras y cuando los redujeron se dieron cuenta de que no se equivocaron. Es así como cayeron Bob Anderson Sosa Céspedes de 18 años y Carlos Manuel Ortiz Urquizo de 30, ellos merodeaban la zona en posesión de un arma de fuego que fue incautada por la policía. Los vecinos captaron imágenes de la intervención y hasta fotografiaron sus rostros para advertir a la población, pues aseguran estar cansados de la delincuencia. Ambos sujetos fueron derivados a la comisaría de Ayacucho para que sean investigados por tendencia ilegal de arma de fuego. ¿Cómo se han?